La vida es aprender. En un lugar que te impulsa a crecer. Que te permite continuar aprendiendo aún si no tienes un título que lo certifique. Porque a pesar del tiempo, nunca dejamos de conocer nuevas cosas. Solo tú sabes por lo que has pasado y hasta dónde quieres llegar. Capacítate. Siempre es un buen momento. Centro de Educación Continua UTPL. Te acompaña en el camino hacia tus sueños. Cursos, seminarios y talleres para profesionales y no profesionales a nivel nacional. Educación Continua. Un espacio para hacer más.